Soy Alejandro Constantonis y todo mundo me conoce como Cons. Soy empresario y periodista automotriz, analista de producto y casualmente mi hobby también tiene que ver con los coches, los clásicos sobre todo, es decir, soy un sommelier de coches. Prácticamente todos los autos me causan emoción, pero hay una marca que está en mi corazón y de la cual soy apasionado desde niño. Mi primer cross auto motriz fue con un Renault, un Dinalpín azul a principios de los años 70. Aprendí a manejar en un Renault, en el R12 de mi mamá, comprado en la agencia donde me enamoré del Dinalpín. Mi primer trabajo en los 80 fue en una agencia Renault, sí, en la misma donde me enamoré del Dinalpín y que era propiedad de un gran amigo de la familia. Y evidentemente el primer coche que vendí fue un Renault 12, azul claro, igualito al de la imagen. Años y años han pasado y por mis manos han desfilado muchos Renault, autos de sucio diario, autos de carreras o proyectos de restauración largos, algunos con bellos resultados y otros eternamente inacabables. Hoy junto a Renault de México creamos Conoce tu Renault. Te invito a verlo. Conoce tu Renault. Te invito a verlo.